Y hoy se presentó un atentado terrorista en Arauca que deja tres infantes de la Armada Nacional heridos. Guerrilla los atacó a orillas del río Arauca, en el sector del malecón ecoturístico. Dos integrantes de la Infantería de Marina en el municipio de Arauca resultaron heridos cuando guerrilleros le activaron una carga explosiva al paso de una patrulla de la Armada Nacional. En menos de 15 días se han presentado dos atentados. Lamentable, el día de hoy sufrimos un ataque en el sector ya conocido por ustedes, todo el sector de malecón, media agua, algo parecido a lo sucedido en días anteriores con una embarcación de la Infantería de Marina. Fue afectada una piraña, tuvimos dos heridos, un suboficial de la Infantería de Marina y un infante de Marina profesional, con heridas menores, no comprometidas con su parte vital. Están fuera de peligro, no hay ninguna afectación vital al Infante de Marina ni al suboficial. Esa es básicamente la información. Seguimos trabajando en el río. La Armada Nacional con el corazón a su lado, por supuesto, sigue ejerciendo control y defendiendo la soberanía. Y como nuestro lema lo reza, guardianes de la frontera. Esto no es ningún impedimento para que la Infantería de Marina, a través de el Batallón 52 y la Armada Nacional, siga ejerciendo el control fluvial del río Arauca en sus 302 kilómetros. El subcomandante de la Infantería de Marina de Arauca, Mayor Juan José Carrillo, manifestó que los guerrilleros instalaron el artefacto explosivo en la orilla colombiana. El explosivo estaba detonado, estaba instalado previas horas antes. No podemos hablar con exactitud cuánto tiempo antes, pero no fue en ningún momento lanzado, sino el de el explosivo estaba puesto sobre la orilla del río. El autooficial dijo que se desconoce qué grupo al margen de la ley cometió el atentado terrorista contra los infantes. No podríamos decir cuál de los grupos al margen de la ley fue. Sin embargo, lo que sí tengo claro es que día a día nos siguen demostrando que no les importa ni siquiera la población civil, teniendo que a escasos metros había niños, mujeres, ahí, acostados 15 metros a orilla del río pasó. Eso es lo que sigue demostrando que estos grupos al margen de la ley no tienen ninguna consideración y aprecio por la vida humana. Las autoridades del municipio de Arauca realizan un barrido porque al parecer existen más artefactos explosivos en el sector. Sí, se sospecha de muchos más artefactos explosivos a toda la ribera, pero entonces realizando trabajo conjunto, interagencial, coordinado con todos los agentes del Estado de Arauca nos encontramos prestos y hemos estado trabajando para lograr detectar todos los explosivos y no tengamos ninguna otra afectación. Según el comandante de la Infantería Marina, con estos atentados los subversivos desprecian la vida de los centenares de migrantes que cruzan la frontera. He ahí lo que yo digo que donde está el desprecio por la vida humana de estos grupos, que no les importa un lugar donde día a día caminan niños, mujeres embarazadas, personal migrante, nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional, personal de migración y demás entes, en ese malecón realizando el control, el mandato presidencial que vemos desarrollando desde el cierre de frontera. Y dense cuenta el desprecio por la vida humana de estas personas al margen de la ley, que sin escrúpulos son capaces de hacer eso en plenas horas del día. Los ataques que comete la guerrilla contra la Armada Nacional es por los controles en la zona de frontera. Por supuesto, y quiero ser enfático, que en ningún momento la Armada Nacional va a dejar de ejercer ese control. Por el contrario, esto nos motiva a seguir haciendo nuestro trabajo sin descansar día y noche. Y esto es para que toda la comunidad en pleno del departamento de Arauca, del municipio de Arauca, vean el compromiso de la Armada Nacional. Que sin importar las afectaciones que tengamos a diario, este es el compromiso que adquirimos nosotros con nuestra patria, con nuestra nación y en este caso con el departamento de Arauca. Por eso, como reza nuestro lema, el corazón a su lado. En menos de 15 días, los grupos al margen de la ley han atentado dos veces contra las embarcaciones de la Armada Nacional que tienen el control sobre el río Arauca.